En donde no hubo romance, hubo mucho grito, fue en la presentación de Lupillo Rivera. Tiene que ver lo que ocurrió, Lupillo Rivera se presentó a Los Ángeles, California. Todo iba bien, ¿no? Le fue bastante bien, muchos aplausos en el recito a la María, pero cuando salió, ¡oh, sorpresa! Porque se topó con... que seguramente era una fanática de Jenny Rivera, ¿no? Que estaba muy enojada. Muy molesta, porque le estaba exigiendo que cómo era posible que no había tenido la oportunidad de entonar alguna canción de Jenny Rivera, pero enojada, gritando. Enojada es poco, ¿eh? Casi se le va encima a Lupillo Rivera. Que Lupillo nomás volteó, dijo, es verdad lo que me están gritando. Ya mejor se subió a la camioneta y se resguardó con su esposa. Dijo, abrázame porque esta señora se me va a echar encima. Mire, escuche cómo le reclama a esta señora a Lupillo que no haya cantado una de la diva de la banda. ¡No cantaste ninguna de tus hermanas! ¡Esto no te vale! No cantaste ninguna de tus hermanas, ¡eso no te vale! ¡Oh,мет爷! ¡Coma Lupillo! ¡Coma, plátale! ¡Coma, Lupillo! ¡Ey! ¡Claro que estoy contenta! pero con él no, porque no cantó ni una de sus p*** hermanas. Él es por su hermana, su hermana dijo que de corazón lo quería él, y a él le valió un m*** cantó su hermana. Ni una p*** canción cantó de su hermana. ¿Le gustó el concierto? Claro que me gustó, porque él es, él es, él es, él es Lupillo, pero no cantó su hermana. O sea, estaba indignada porque no había escuchado una canción de Jenny Rivera sobre el escenario cuando estaba Lupillo. Qué mal, Lupillo, le decía, hombre. Oiga, no despierte así de mal humor, ríe así un poquito con esto, vamos a escucharla otra vez como le reclamó. Pobre Lupillo, hombre, se nos asustó Lupillo Rivera. Oye, no, que no hagan eso, que es una falta de respeto, pues él va a ir a ofrecer también con su repertorio musical, no tiene por qué. Ajá, porque él tendría que cantar una de Jenny Rivera para empezar, ¿verdad? Sí son hermanos, pero Lupillo tiene sus éxitos, si era un concierto de Lupillo Rivera, la señora creo que se confundió un poco. Yo creo que sí, no era un holograma, no iban a subir a Jenny Rivera, no era un homenaje, era simplemente la presentación de Lupillo Rivera, pero bueno. Hubiera salido la chiquis ahí, ¿no? Bueno, ni eso. Vamos a cerrar con la señora bastante molesta reclamándolo a Lupillo Rivera y tenemos más de los famosos. No haga lo mismo, no se ponga de mal humor en este martesito. Ríase mejor, empiece bien.